Túmbate boca arriba con la espalda elongada, el mentón cerca del pecho y los hombros relajados hacia atrás y hacia abajo. Dobla las rodillas y llévalas todo lo posible al pecho sin producir dolor. Agárralas con las manos y balancea el cuerpo de un lado hacia el otro. Puedes coordinar el balanceo con la respiración, inhalando hacia un lado y exhalando hacia el otro. Realiza el estiramiento durante unos 20 segundos. Lleva las piernas hacia el pecho, los brazos en cruz, los codos pueden estar estirados o doblados. Elonga los brazos hacia los lados, gira las piernas hacia un lado de manera que las piernas queden apoyadas en el suelo y gira la cabeza hacia el lado contrario. Mantén durante 20 segundos, después vuelve a llevar las piernas y la cabeza hacia arriba y gira las piernas hacia el lado contrario y la cabeza hacia el otro lado. Mantén durante otros 20 segundos. Siéntate con la espalda estirada hacia arriba, las rodillas dobladas y las plantas de los pies en el suelo, las piernas separadas a la anchura de las caderas. Coloca las manos a nivel de las rodillas detrás de ellas, los codos quedan doblados. Exhala creciendo desde la coronilla hacia arriba y tirando desde los codos hacia los lados. Inhala relajando. Realizamos 8 repeticiones de cada ejercicio. Al inhalar, expandimos las costillas evitando inflar la barriga. Exhalamos apretando barriga y costillas. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Coloca las manos sobre las rodillas. Exhala llevando la cabeza hacia el pecho, encorvando hombros, espalda y llevando el ombligo hacia las vértebras. Inhala enderezando el cuerpo, creciendo hacia arriba. Exhala. 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 Estira las piernas y coloca los brazos hacia delante, los codos ligeramente doblados Exhala llevando el cuerpo hacia delante, inhala volviendo Intenta mantener la espalda estirada hacia arriba Sin encorvarla Colócate en cuadrupedia con la espalda estirada, los hombros encima de las muñecas y las caderas de las rodillas Exhala llevando la cabeza hacia el pecho, encorvando hombros, espalda y llevando el ombligo hacia las vértebras Inhala relajando la espalda, estirándola, relajando el ombligo, llevando los hombros hacia atrás y hacia abajo Y la mirada al frente en la esterilla Exhala estirando un brazo hacia delante Y al mismo tiempo estirando una pierna hacia atrás Al inhalar vuelves Intenta al volver no tocar el suelo, ni con la mano ni con la rodilla Si no es posible o no mantienes el equilibrio, puedes tocar la esterilla Repite 10 veces y cambia de pierna Exhala estirando el brazo y la pierna E inhala volviendo Tómbate boca arriba, con la espalda elongada, las rodillas dobladas y las platas de los pies en el suelo, separadas a la anchura de las caderas Coloca las manos a nivel de la pelvis, exhala llevando el ombligo hacia las vértebras, inhala relajando ¡Gracias por ver el video! Relaja los brazos a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos hacia la esterilla Exhala llevando el ombligo hacia las vértebras, levantando el culo y vértebra a vértebra, poco a poco, toda la espalda Inhala bajando la espalda desde la zona de los hombros hasta el culo, poco a poco, vértebra a vértebra ¡Gracias! 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 Vuelve a colocarte en cuadrupedia, estira una pierna hacia atrás apoyando la punta del pie coloca la mano del brazo de ese lado a nivel de la cabeza exhala rotando el cuerpo de manera que el codo vaya en dirección al brazo contrario al inhalar vuelve realiza 10 repeticiones y cambia de lado estirando la pierna apoyando la punta del pie la mano en la cabeza exhala rotando el tronco de manera que el codo vaya hacia el brazo contrario e inhala volviendo y listos 3 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14